Bueno, muy buenos días. ¿Cómo les va, queridos amigos? Estamos aquí empezando el portal y con una muy buena y grata compañía, como siempre, que es nuestro querido amigo Arlequín, que en este momento está en el norte del país, ya empezando a descender de su gira. ¿Cómo estás, Arlequín? Hola, Maga, ¿qué tal? Aquí retransmitiendo desde Misiones. El otro día con Sili Pato retransmití desde las cataratas de Iguazú, justo en las cataratas. Y bueno, estoy recorriendo estas zonas, ¿no? Estas misiones me recuerdan muchas cosas, ya he pasado por aquí, ya he vivido por aquí hace siglos y ahora pues me tocaba recuperar fractales, ¿no? Esto es un rescate, estoy haciendo un rescate y estoy recuperando fractales aquí en las misiones. Bien, ¿y cómo se vive eso? ¿Cómo se siente esa recuperación de fractales? Bueno, pues te sientes fortalecido, más calmado, como que algo está mejor de lo que estaba, ¿no? Siempre cuando se rescata un fractal es un agujero que tapas y una parte de ti que recobras, ¿no? Esas partes de ti que se van quedando fractalizadas en el pasado, pues son como agujeros que quedan en tu cuerpo espiritual y hay que recomponerlo, ¿no? Entonces, estos viajes que yo hago, pues tienen mucho que ver con eso. O sea, he ido rescatando fractales por África, por la India, ahora aquí en el norte de Argentina hay muchos fractales míos repartidos por ahí y cada vez que hago viajes de este tipo, pues claro que vas rescatando, ¿no? Además se despiertan memorias genéticas, se despiertan memorias olfativas, los olores te traen recuerdos. Y decime, ¿tenemos muchos fractales repartidos? El cuerpo mental se fractaliza, Maga, con los traumas. Cada vez que vive un trauma, el cuerpo mental se fractaliza y el cuerpo espiritual, pues con los traumas también se fractaliza, ¿no? Entonces, como que se queda algo de la mente y algo del espíritu, se queda impregnado, se queda fractalizado en bucle, además, que es lo problemático, ¿no? Se queda viviendo esa experiencia. Los traumas son los que crean el fractal. Tú vas viviendo tu vida, pero en cada trauma que te va sucediendo a lo largo de tu vida, hay un fractal de ti que se queda agarrado a ese trauma, ¿no? Aquí en Misiones, pues imagínate la matanza que hizo el Vaticano con los jesuitas y con los indígenas, ¿no? Entonces, ahora solamente recorrer las tierras, pisar otra vez esa tierra, tocar con la mano la piedra de esas cabañas que se hicieron en aquella época cuando el Vaticano las destruyó, volver a ver esos árboles que yo los vi crecer, esos árboles que ahora puedo tocarlos y que quizás hasta alguno de ellos los sembré yo, ¿no? Entonces, todo eso es lo que ahora te va otra vez retrotrayendo y va regresando a ti, ¿no? Es como los imanes. Si tú partes un imán, el pedacito de ese imán, cuando le acerca el imán grande, el pedacito va ahí a unirse al imán grande, ¿no? Pues eso es lo que sucede con los fractales. O sea, tú empiezas a caminar, a tocar, tocas las piedras de las casas, tocas los árboles, pisas la tierra y los fractales que estén por ahí se van a unir a mí de inmediato. Así, por el solo hecho, Arrequín, por el solo hecho de que estés presente, se unen, por eso estaba pensando cómo se recuperan, por el solo hecho de aparecer en el lugar... Claro, es totalmente energético, es totalmente energético y mental, ¿no? Entonces, si tú ya vas con la intención de recuperar esos fractales, digamos que estás ya predispuesto a recuperar esos fractales. Y eso, pues, energéticamente funciona. O sea, se unen las energías, se vuelven a unir las energías, ¿no? Aparte, obviamente, de las memorias que se despiertan. Todo esto ahora, hoy todavía no lo estoy notando porque hace una hora que he salido de ahí, de lo que es el parque donde se encuentran las misiones y todo eso, pero ahora, en los próximos días, sí que lo voy a ir notando. Claro. Y ya sabes que te faltan... Claro, claro, es que a todos nos faltan. Tú piensas de que en cada... de todo tipo, ¿no? Y lo que hubo aquí fue una masacre. O sea, lo que hubo aquí, que hizo el Vaticano aquí con... Fue una masacre. O sea, aquí los traumas de tierra, ¿no? Vas caminando sobre sangre. Las plazas que yo he cruzado ahora, los caminos que he andado, todo eso se quedó regado con sangre tanto de indígena como de jesuita. Claro. Arlequín, contanos un poco sobre acontecimientos o actualidades que... Ay, no, yo te veo bien y te escucho bien. Parece que tú no. A ver, ¿me escuchás ahí? Sí, 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 te escucho. Ahí está. Aprovecho y te pregunto que nos cuentes un poco novedades, ¿no? En el marco, digamos, de todas las cuestiones que suelen pasar mientras vivimos. Bueno, pues estamos ahora mismo en un momento muy crítico. Quizás por eso yo también estoy terminando de unificarme aquí. Aquí estoy terminando de completarme. Y el recorrido que yo estoy haciendo a nivel personal también va paralelo, obviamente, al recorrido que está haciendo la humanidad a nivel general, ¿no? O sea, estamos haciendo trabajos individuales y trabajos colectivos. Ahora mismo la humanidad a nivel colectivo está en un momento crítico en el que ya se está tomando acción. Hemos pasado un eclipse que ha alborotado también la energía, ha borrado también algunas cosas de este eclipse, pero ahora vienen también flashes solares que van ahí aumentando la energía. Entonces, de lo que se trata ya es de que vayamos estando cada vez más consolidados, o sea, que estemos cada vez más íntegros en recuperar ese tipo de fractales, que yo lo hago con mi taller de rescate. Recuperar fractales hay que ir recomponiéndose. ¿Por qué? Pues porque, como te decía antes, cada fractal que tú no tienes, cada fractal tuyo que te falta, es un agujero que hay en tu cuerpo espiritual o en tu cuerpo mental. O sea, hay una debilidad, digámoslo así. Y, por otro lado, esos fractales están sufriendo y están enviando esa energía que tú, sin darte cuenta, la estás recogiendo también, ¿no? Entonces, todo esto, ¿en qué repercute? Pues que te cueste trabajo vibrar alto. O sea, eso es lo que han pretendido los juros con todo este trabajo. Lo que han querido es dificultar el hecho de que podamos vibrar alto. ¿Por qué tan temeroso de que vibremos alto? Porque si vibramos alto nosotros, las frecuencias que ellos están usando para manipularnos se quedan obsoletas. O sea, las frecuencias energéticas que ellos usan con sus antenitas, con su tecnología y con todas sus cosas, todo eso se queda obsoleto si nosotros aumentamos la frecuencia. Entonces, ahí es donde estamos en recuperar fractales perdidos. Porque soy consciente de que cada vez que recupero un fractal, me llega menos sufrimiento, me llega menos angustia y yo estoy más completo. Entonces, se nota en todos los aspectos. Está llegando memoria. O sea, cuando tú visitas lugares en los que viviste en otras vidas, te van a llegar pues de una simple comida que comas, tú vas a sentir que eso llega a los aromas que te llegan, que ya olí en ese lugar, ¿no? Te hablo de la India, de África. Yo llegué a África, por ejemplo, y comencé a tocar ritmos de tambor que no los conocía en Marruecos porque yo aprendí a tocar el tambor con un compañero en Marruecos y él me decía, ¿esos ritmos de dónde te sales? Y yo decía, no lo sé, pero me salen estos ritmos. Cuando ya termino bajando hacia el África Negra, hacia el África del Sur, donde ya me meto en el África, en el corazón de África, digamos, volví a tocar otra vez y otra vez ya los negros me decían, los africanos me decían allí, oye, ¿y de dónde sacas tú esos ritmos? Digo, así vengo desde Marruecos. Desde Marruecos ya me están preguntando que de dónde saco esos ritmos y yo no sé de dónde salen. Y me dicen, ¿tú no sabes de dónde salen? Digo, no. Dice, esos son los guerreros mandinga los que tocaban esos ritmos, esos toques de tambor los tocaban los guerreros mandinga antes de ir a la guerra. Y eso me pasó en Gambia. Y a mí me salía ese ritmo de tambor. Yo lo tocaba con las manos y yo no sabía lo que estaba tocando. Pero ellos reconocieron los toques de tambor y me dijeron, eso es música mandinga, ese era el toque que se hacía cuando iban a la guerra. Y lo reviví en Gambia y así ha sido todo, ¿no? O sea, vas reviviendo experiencias, vas reviviendo sabores, olores, paisajes, y eso te va despertando tus memorias. Es fantástico para poder recordar después. Y ahora pues estamos en un momento en el que estamos entrando ya en ese desenlace, en ese desenlace en el que los singulares nos estamos recomponiendo. La singularidad es lo que siempre se ha buscado desde el punto de vista espiritual. ¿Para qué? Para que nos podamos enfrentar a la singularidad tecnológica. ¿Qué sería la singularidad tecnológica? Que ese es el momento que estamos atravesando. La singularidad tecnológica es el momento en el que la inteligencia artificial supera la inteligencia humana. Es la singularidad. Y eso es lo que los oscuros quieren a toda costa porque ya tendrían unas máquinas, ya tendrían una inteligencia que por fin superaría a los humanos. ¿Cómo se defiende la espiritualidad o la fuente de todo esto? Pues generando unas singulares que son tan auténticos, que son tan incorruptibles, que la inteligencia artificial nunca puede superar. Digamos que el singular humano es la antítesis de la singularidad tecnológica. Entonces el singular humano es lo que garantiza... Sí, pensaba eso. ¿Cómo se caracteriza el singular humano? Es incorruptible. O sea, el singular humano es incorruptible, es inmortal en todos los aspectos. El singular humano no puede engañarlo. Siempre está buscando el singular humano. Las raíces van a romper el asfalto, las raíces romperán la piedra, crecerá el singular humano es muy parecido al árbol. Y es por eso por lo que la fuente ama, la sé impiendo. O sea, no se deja meter dentro de un bote, no se deja pisar. Y Arlequín, ¿hay muchos singulares humanos? Y podríamos ponerlos en el contexto de los despiertos, los que están despertando. O sea, ¿cómo está la humanidad con respecto a esta cantidad de gente? Obviamente, todos los singulares están dentro del grupo de los despiertos, pero no todos los despiertos son singulares. Esto, lo que se está buscando ahora en este experimento que estamos viviendo en este simulador, es el despertar de un mínimo de 50 millones de singulares. Con 50 millones de singulares, el experimento habría tenido éxito. Eso no quiere decir que los que no sean singulares no puedan despertar. Claro que sí, que va a haber más despiertos. Se espera que haya como 150, casi 200 millones de despiertos y que haya... Esa es la idea. O sea, eso sería lo que sería la evolución humana. Va a haber despiertos, iluminados y singulares. Son tres categorías diferentes. Vamos por los iluminados, entonces, también. ¿Están en una escala superior a los singulares humanos? No, la escala superior es el singular. El singular no podría llegar a ser singular si no está iluminado. Y, obviamente, tampoco podría llegar a ser singular si no está despierto. O sea, son los tres pasos. Es despierto, iluminado y singular. Son los tres pasos. Y, dentro de los iluminados hay también otro montón de millones de seres que están ahora iluminándose también, ¿no? Y, claro, como grado inferior también podríamos destacar a los informados. Eso es lo que más hay ahora mismo, ¿no? Ahora mismo hay mucha gente que no está despierta, que no está iluminada, que no es singular, pero que se está informando. Ahora, dentro de esos informados es de donde debe de salir un porcentaje que despierte, ¿no? Habrá muchos informados que no van a poder despertar. Esa es la situación en la que se está ahora. Mira, por ejemplo, Argentina lo que sucede, ¿no? Argentina, pues, bueno, yo cuando hablo de mi ley, como que siempre me hacen comentarios que yo no soy argentino, que yo no sé de qué estoy hablando. Yo entiendo de que hay gente que está pasándolo mal aquí en Argentina. Pero también tenemos que entender de que mi ley, por ahora, ha hecho dos cosas muy importantes. De hecho, ya quisiera yo que en España estuvieran sucediendo cosas así. Y es que le ha dicho no a la agenda, a esa famosa agenda de los colorines, 20 y 30. Y le ha dicho que no a un programa de 20 años de futuro que tenía programado la Organización de las Naciones Desunidas, ¿no? Y, bueno, digo desunidas porque es la verdad. O sea, lo otro sería la mentira. Entonces, como es verdad que están desunidas, pues, yo lo llamo como son las cosas, ¿no? No hay unión ninguna. Pero sí que había, por parte de esta organización, un programa para los próximos 20 años. Y mi ley ha dicho que Argentina no va a entrar en ninguna de los dos programas. O sea, que no va a entrar en ninguna de las dos agendas. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues, eso quiere decir que ya, por lo pronto, tus nietos tendrán futuro, ¿vale? A lo mejor tú hoy no tienes nada que comer. A lo mejor hoy Argentina no está en la mejor situación que un argentino quisiera vivir. Yo eso lo puedo entender. Pero sí veo ya que con estos pasos que se están dando, por lo menos los jóvenes y los niños van a tener un futuro en Argentina porque no se están comprometiendo. Sin embargo, Europa está apostando a posicionar el futuro en el de ahora. Y te hablo de mi país, de España, por ejemplo, que está totalmente inmerso. España ha dicho que sí. Y una gran parte de Europa, entre ellas Úrsula von der Leyen, que es la comisaria europea, está instigando a muchos países para que digan que sí a esa agenda. Italia, sin embargo, ha dicho que no, también. Italia está en la misma línea que mis leyes. Bukele, obviamente, también ha dicho que no. Rusia también ha dicho que no. Rusia también ha dicho que Africa, ha dicho que no. Y hay un montón de países africanos que tampoco se alinean con el gobierno de Fran y el gobierno de Fran y el gobierno de Fran y el gobierno de Fran. Por eso, lo único que están dejando es que están dejando a sus países al maga. Y yo sé que habrá gente que no lo entienda, pero ahora mismo el futuro de Suecia está más comprometido que el futuro de Argentina. Y eso es lo que se debería de entender. También lo veo algo ridículo, también, que pensemos que Argentina, pero no solamente Argentina, sino también España y muchos países, están sufriendo corrupción desde 1978. Ya venía de antes, pero en 1978 se consolidó. Entonces, una corrupción que está enquistada, que está anclada, que está distribuida por todo el país de Argentina y por todo el país de Chile y por todo el país de España, porque todo esto comenzó con el 78, esto se llama el régimen del 78. En 1978 es cuando se establece, por fin, el control. Comenzó en 1963 con el asesinato de Kennedy, pero en 1978 es cuando se consolida el control a nivel internacional. Y es cuando se crea esta mafia que se ha alterado, alterar las opciones, las constituciones del 78, incluida la Argentina, son todas basuras, son todas hechas para que se pueda hacer lo que se está haciendo ahora, ¿no? Y para dejar que ni siquiera pueda opinar. Por eso es por lo que está sucediendo todo esto, ¿no? Entonces, claro, una corrupción que viene tan antigua, pretender ahora que un presidente en ocho meses lo solucione todo, yo creo que es inmaduro. Que ahora se pretenda que en ocho meses de mandato que tiene mi ley en el poder, que ahora en ocho meses se solucione cosas que vienen enquistándose con poderes, con intereses. Hay kirchneristas, hay peronistas, hay de todo establecido por ahí y muy bien establecido y con intereses muy grandes. Y pretender que ahora este hombre en ocho meses solucione todo, pues no es una postura madura de querer ver cómo son las cosas. Pero sí señalo, así a título de apunte, que las dos decisiones que ha tomado de no pertenecer a la agenda y de no pertenecer a ese programa de 20 años de las Naciones Unidas, yo creo que ahí se ha marcado mi ley ya la postura del futuro. Y ahora hay que ver también cuando entre Donald Trump en Estados Unidos, que ya estamos hablando de esa actualidad a la que tú hacías referencia, Donald Trump ya está hablando como presidente, ya está hablando como todavía no han sido las elecciones y Donald Trump ya se dirigió a todos los gobernadores de los 51 estados norteamericanos diciéndole que ellos eran libres de tomar sus propias decisiones sin contar con el gobierno federal, sin contar con Washington. ¿Por qué ha hecho esto Donald Trump? Porque ahora quiere ver quién está con él y quién está en contra. Entonces, bueno, ha apuntado a algo muy fuerte y le ha dicho que no tienen por qué legalizar el aborto con siete, ocho o nueve meses. Porque la realidad es que se está abortando en Luxemburgo. Cuando yo vivía en Luxemburgo se abortaba con nueve meses. Eso es un asesinato. Y eso hay estados en Norteamérica que lo están haciendo con nueve meses, con ocho meses, con siete meses. Que el aborto para mí es una aberración, incluso desde el mismo momento de la concepción. O sea, lo que no puede ser es que nos digan que se ha encontrado vida en una bacteria, en un volcán, y que eso se le llame vida, y que no se le llame vida a lo que hay en el vientre de una mujer embarazada. O sea, estamos siendo muy incoherentes y que la política sea partidaria de ese tipo de experiencias lo veo denigrando. Y bueno, pues veo que sí, ahora mismo Donald Trump ya está actuando como presidente. Y mira tú, qué locura, que ahora llega Zelensky, el presidente de Ucrania, y se entrevista con Donald Trump. ¿Para qué? ¿Por qué? O sea, esos son los puntos que a mí me gustaría que la gente se fijase, ¿no? Observarlo, claro. Observar. Claro, claro. Sí. Arlequín, mencionaste de que estamos en un punto, o se busca ese punto en donde la inteligencia artificial supere a la humana, ¿no? ¿Cómo se va a visualizar eso? Digamos, porque eso es una meta que hay interés en cumplir, ¿verdad? Si es una meta que hay interés en cumplir, ¿cómo se va a empezar a percibir eso? Bueno, lo lamentable del hecho es que esa meta ya se cumplió. O sea, la inteligencia artificial ya superó la inteligencia humana en julio de este año. Ese hecho, esa singularidad tecnológica se cumplió en julio de este año. Ya desde julio de este año, la inteligencia artificial es mucho más inteligente que lo humano promedio. Entonces, ¿ahora qué es lo que se está buscando? Mañana, antes de venirnos para acá, pues estábamos comparando esto, que en realidad lo he dicho en algunas ocasiones. Esto es una prisión, sí. Esto es el infierno, sí. Esto es una escuela, sí. Esto es el paraíso, sí. Y también es que, pues, una granja. Esto se gestiona en muchos aspectos como una granja. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues, igual que sucede con los caballos o sucede en Arabia con los camellos, hay animales que sirven para la carne, otros animales sirven para trabajo en el campo, pero de repente te sale algún que otro animal que es válido para carrera, otros que son muy inteligentes terminan trabajando en circo, otros que terminan siendo, pues, un verdadero espectáculo, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de lo que es la granja, no todos los animales son iguales. Entonces, aquí sucede exactamente igual. ¿La inteligencia artificial ya superó el promedio de inteligencia humana? Sí. ¿Eso quiere decir que ha superado a todos los humanos? No. De lo que se trata es de ver cuántos millones de humanos son inmunes o son mucho más inteligentes que la inteligencia artificial. O sea, ¿hasta dónde es capaz de llegar el humano? Los humanos somos dioses encarnados, entonces que una inteligencia artificial pretenda barrennos a todos es imposible. Ahora, eso sí, el humano, para poder sobrevivir, a donde se le está llevando es a que se convierta en un dios. Se le está empujando al humano a convertirse en un dios para poder sobrevivir con todo esto. Es igual que sucede, Maga, pues, con la contaminación. Ahora mismo tenemos la contaminación atmosférica, tenemos contaminación de aire, tenemos contaminación de aire, tenemos contaminación de alimento, tenemos contaminación de bebidas. Todo está contaminado. Claro, la gente me dice, Alequín, ¿cómo me protege? No te puedes proteger. No te puedes proteger. ¿Qué haces? No comes, no bebes, no respiras. ¿Cómo te protege? O sea, la única protección que te queda es sentirte una diosa y decir, a mí no me puede afectar nada. Pero cuando solo eso alcanza, ¿es un tema de sensación o percepción? Digamos, porque... Obviamente, para que tú decretes eso, vas a tener que mantener una coherencia. O sea, aquí no hay nadie tonto. No se trata de que tú digas, ahora yo soy una diosa, a mí no me afecta nada y ya está. No, tú ahora vas a tener que demostrarlo. ¿Y cómo lo vas a demostrar? Pues, defendiéndote de esos ataques. ¿Y cómo te defiendes de esos ataques? Tienes que mantener una coherencia, tienes que mantener una salud mental, tienes que mantener una salud espiritual. No puedes estar metida en nada que sea oscuro, no puedes ir contra ti misma. O sea, no puedes decir, soy una diosa y estoy protegida, pero sí puedo robar o sí puedo prostituirme o sí puedo agarrar lo que no es mío o puedo ser corrupta o puedo asesinar a alguien. O sea, son cosas incongruentes, no vas la pata con la oreja. Para que tú digas, yo soy una diosa y nada me puede afectar, tampoco te puede afectar la corrupción. Si no quieres que te afecte lo malo, tampoco te va a afectar las cosas que podrían interesar. O sea, tú serás una persona coherente, serás una persona que caminará derecha, serás una persona con principios morales, éticos y espirituales, serás una persona que estás caminando. Caminas bonito, todo está hecho. Es fácil. Ya con que digas, yo soy una persona que camino bonito, duermo tranquila por las noches, sé que no le debo nada ni al espíritu ni a la mente, sé que estoy donde debo de estar, ¿no? Y sé que estoy haciendo lo que debo de hacer. Que además ahí es donde tienes la felicidad. La felicidad para mí, ¿qué es? La felicidad es la certeza de que estás haciendo lo correcto. Si no tienes esa certeza, es imposible que seas feliz. Y eso te va a ayudar mucho a que te sientas también una diosa. ¿Por qué? Porque si tú sabes que estás haciendo lo correcto y eres feliz, tú vas a estar en coherencia. ¿Y qué es la coherencia? Bueno, la coherencia es lo que piensas, lo que sientes, lo que dices y lo que haces, que sea en coherencia, ¿no? Que vaya todo en orden. Pensar, sentir, hablar y hacer, ¿no? Tiene que ir en coherencia. En coherencia, es verdad. Arlequín, mencionaste también un poco el tema de la llegada de los flashes solares. ¿Va a haber más intensidad? ¿Ya la hay? ¿Qué podés contarnos al respecto? Estamos teniendo prácticamente un flash solar por mes. Estamos teniendo desde hace un año prácticamente un flash mensual que nos está llegando y cada vez está llegando un poquito más fuerte, un poquito más aumentado, que todo esto son los preparativos. Se va preparando para el chupinazo, para el flash solar fuerte. Ese va a ser ya el que va a separar las dos líneas, ¿no? O sea, el que no esté en sintonía a esa frecuencia, no la sobrevive. ¿Y cuándo va a ser ese definitivo? Ese lo vamos a dar nosotros. Ese se va a dar, Maga, a través nuestro. O sea, nosotros tenemos que crear la resonancia para que el sol dé ese chupinazo. ¿Y por qué somos nosotros? Pues porque tiene que haber esa llamada. Es igual que cuando salta la chipa, cuando unen los dos polos del cable, ¿no? Cuando unen los dos polos, ¡pam! Salta la chipa. Entonces aquí pasa igual. El sol, por un lado, va emitiendo su frecuencia, los humanos vamos a ir aumentando nuestra frecuencia, y cuando las dos estén unidas, ¡pam! Ahí es cuando salta. Digamos que somos nosotros los que vamos a provocar el flash solar aumentando nuestra frecuencia. Y parece que estamos muy cerca de conseguirlo ya. Bueno, o sea que no deja de ser una gran oportunidad el flash solar. El flash solar es la oportunidad. Y de hecho está diseñado por la fuente para que ahí ya se concrete todo. O sea, el flash solar es la misma fuente en la que pega el latigazo energético y ya va en los mismos hercios, ya va equilibrado el latigazo energético que da la fuente, tiene que ir en los mismos hercios que ya está vibrando el ser humano, que tiene que estar por encima de 700. Ahora mismo el ser humano amoroso está vibrando... Perdón, sí, sí, termina, termina, por favor. El que no está despierto, el que no está despierto lo puede pasar muy mal. Ahora mismo la frecuencia en hercios del amor, estaríamos hablando de 500 hercios, de la espiritualidad estaríamos hablando de 700 hercios, y lo que se pide es un poquito más. O sea, tendríamos que llegar casi a 1000 hercios. Entonces, llegando a 1000 hercios, yo pienso que el flash solar sería completamente viable, llegando a 1000 hercios. Lo único que pasa es que un dormido está ahora mismo en 300 hercios de frecuencia, y incluso bastante menos, puede estar en 100, 150 hercios de frecuencia un dormido, porque está muy por debajo de lo que es la escala del amor y de lo que es la escala de la espiritualidad. Y claro, ahí con tanto dormido, es lo que ha ido frenando ese flash solar. Pero como ahora ya sí estamos elevando la vibración, millones de despiertos que estamos ya trabajando en unión, nos estamos uniendo, pues ahora sí que se está creando un campo de tensión energético, en el que si ya nos igualamos, o sea, digamos que aquí están los 1000 hercios de la fuente, y nosotros vamos creciendo, no vamos creciendo, vamos creciendo hasta que toquemos juntas. En el momento en que toquemos, ahí se da el chispazo. Entonces, tendríamos que llegar a unos 1000 hercios, que eso no quiere decir que todos los humanos tengan 1000 hercios. Hay humanos por ahí extraordinarios, como podría ser Buda, Jesús, o cualquiera de ellos, o Zoroastro, algunos de estos, que han llegado a tener incluso millones de hercios, de frecuencia, de vibración, ¿no? La frecuencia de Buda se sentía a 700, 800 kilómetros de distancia, ya se podía sentir la frecuencia de Buda, o sea, imagínate a los hercios que estaría vibrando ese tipo. O sea, que acá lo que importa es una masa crítica de cantidad de humanos que puedan llegar a esos 1000, para que se dé el chispazo también. Sí, sí, eso es lo que importa, pero no es conclutorio, o sea, no es definitorio. ¿Por qué? Porque no importa cuánto humano sea. O sea, en realidad no importa cuánto humano sea. Eso del 1% de la raíz cuadrada de la población, bueno, tendríamos que ver primero qué población es la que hay, porque no hay 8.000 millones, aquí hay como 2.000 millones de habitantes, no hay más. O sea, tendríamos que ver si es verdad o no es verdad ese acto, ¿no? Lo que sí estoy tratando de comunicar es de que los que sean serán bienvenidos. No se tratan de cuántos, sino de que sean el máximo posible. O sea, que son 50 millones de singulares, como lo he dicho antes. Oye, si llegáramos a 80 millones, no es el número requerido, pero tampoco es inválido. O sea, 40 millones de singulares ya daría mucho que decir. Claro, pero sería casi como la salida de este juego. Sería como el pase, ¿no? De salida del juego en el que estamos. Por eso también decís que es importante llegar a esa frecuencia. Lo que ya consigan es que la frecuencia, además, es lo que te van permitiendo caminar por este simulador, ¿no? Pues he dicho antes, ¿esto es una prisión? Sí. ¿Esto es una cárcel? Sí. ¿Esto es un centro de entrenamiento? Sí. ¿Esto es un parafiso? Sí. ¿Esto es encontrar tú? Pues tú te vas a encontrar en el lugar que acepte tu frecuencia. Entonces, son las frecuencias tuyas, tu frecuencia que tú vas emitiendo, es la que te va a colocar en la granja, o te va a colocar en la prisión, si te sientes culpable. Dame otra opción más. Si te sientes culpable. Pará, dame otra opción. Granja, prisión, o... Dame una buena. O lo que te he dicho antes, todo el repertorio de antes. O sea, la frecuencia tuya es la que te va a ir encajando en el paraíso, o te va a encajar en la prisión, o te va a encajar en la granja, o te va a encajar en la escuela, porque también hay escuela, o te va a encajar en la fase de experimental, que te va a ir llevando a un lugar, o te va a ir llevando a otro. Si te sientes culpable, si te sientes que tienes que pagar cosas, te vas a quedar en la prisión, obviamente. Ahora que aumentas tu frecuencia, porque consideras que ya pagaste, porque consideras que eres libre, pues vas a salir de la prisión, y quizás vayas recorriendo el simulador entero. Yo creo que todos hemos pasado por todo, según la frecuencia que usamos en cada momento. Lo que planteaste como escuela no suena tan mal, digamos. Es todo, es todo. Es escuela, es granja, es prisión, es paraíso. No, pará, porque a mí sabe lo que me pasa cuando decís granja, me siento como un animalito que se lo está engordando y poniendo lindo para comerlo después, ¿viste? Entonces, la de granja no me gusta nada. ¿Y acaso no se están comiendo? ¿Y acaso no se están comiendo a los inocentes? Sí, sí. Se lo están comiendo. Es así, si estás en modo granja, si estás en modo granja, obviamente eres comestible. Si estás en modo prisión, eres un reo. Si estás en modo laboratorio, pues entonces eres una investigadora. Si estás en modo paraíso, pues entonces eres un ser primordial. O sea, depende de tu frecuencia, lo que tú estás emitiendo, ahí te vas a encontrar en un lugar o te vas a encontrar en otro. Y para ti, lo que tú percibas te va a ir dando ese norte. O sea, el camino que tú vas a ir caminando va a ser de acuerdo a tu percepción. Y eso que tú percibes, ¿qué te lo da? Pues la frecuencia con la que estás resonando. O sea, tú estás emitiendo una frecuencia, resuena con la otra frecuencia, y la otra frecuencia es la que te devuelve esa resonancia y esa percepción, ¿no? Claro, pero Erlequín, ¿sabés qué? Uno no está todo el día con esa misma frecuencia. Vas fluctuando. Podés pasar de estar en modo granja a modo... O sea, yo entiendo que podemos pasar en un día por distintos modos, producto de la emocionalidad con la que vivimos. Entonces, ¿cómo sé yo, o cualquiera de nosotros, cuál es la frecuencia que más predomina en nosotros? Y que es la que está vibrando y es la que nos está ubicando en cualquiera de estos escenarios que mencionaste. A ver, de lo que se trata en este aprendizaje, y lo acabas de decir muy bien, es que aprendamos esto que tú has dicho. O sea, esto que tú has dicho es lo que hay que aprender. Hay que aprender que no estamos todo el día en la misma frecuencia y que podemos irnos de un lado a otro. Bueno, pues eso justo es lo que hay que aprender, a no hacerlo. O sea, no podemos estar de un lado para otro. Eso es lo que decía Pedro, no sean como las olas del mar que van y que vienen, ¿no? Eso es incorrecto, no es una estabilidad. Si tú quieres tener una estabilidad, tienes que mantenerte estable. Y tu trabajo, tu ilusión, tu esfuerzo, tu trabajo espiritual debe de ser conseguir esa estabilidad. ¿Para qué? Para que no te pase eso. O sea, para que no estés yendo, viniendo, divagando, hoy me siento bien, pero mañana me siento mal. O lo que son los cambios de carácter, que eso todavía es peor, ¿no? Porque son los multipolares estos. Los multipolares ahora están riendo y dentro de diez minutos están enojadísimos y luego están llorando. O sea, eso es lo que no se debe de hacer. Eso es lo que no se debe de hacer porque eres una persona, pues imagínate, ¿no? Difficilita. Y si tú eres una persona dificilita así, de esa manera, imagínate tu entorno, cómo está contigo y cómo, qué relación tienes tú con tu entorno. O sea, lo que favorece una buena relación y un buen interactuar es la estabilidad. O sea, tú no podrías vivir con una persona que te está cambiando de carácter continuamente. Pero el flash solar, perdón, los flashes solares de alguna manera generan esa desestabilización en el campo emocional. No, no, no. Los flashes solares aumentan la frecuencia de los que van en el camino correcto y van destruyendo mentalmente a los que están en el camino incorrecto. O sea, mentalmente, lo que hace el flash solar, lo que hace es que aumenta. ¿Qué aumenta? Lo que tienes. Si tienes felicidad, te la va a aumentar. Si tienes miedo, te lo va a aumentar. Si tienes gratitud, el flash solar te va a aumentar tu gratitud. Si tienes odio, el flash solar va a aumentar tu odio. O sea, de lo que tengas, te lo aumentará. O sea, entonces, ese es el trabajo de cada uno a nivel personal. ¿Qué hay dentro de ti? Si dentro de ti hay malas vibraciones, el flash solar te las va a aumentar. Si dentro de ti hay buenas vibraciones, te las va a aumentar. Entonces, el flash solar es una especie de inteligencia también, porque actúa... Obvio, es la fuente. ¿Es la fuente misma? Es la fuente. Lo que pasa es que la fuente no es discriminatoria. Entonces, ¿qué es lo que hace la fuente para no discriminar? Que aumenta. ¿Qué aumenta? Lo que tengas. O sea, la fuente lo que hace es que aumenta lo que tengas. Ahora, la fuente no decide qué es lo que tú quieres tener. Lo que tú quieres tener lo decides tú. Eso ya es una decisión tuya. La fuente lo que hace es que te aumenta lo que tú tengas dentro de ti. ¿Tienes miedo? Bueno, pues te va a aumentar el miedo. Pero si lo que tienes es plata, te va a aumentar la plata. Así, tan estrictamente como eso. O sea, si tú estás en el buen camino y eres rica, cada día vas a ser más rica. Si la fuente te agarra por medio y resulta que eres pobre porque eres una miserable, porque la peor pobreza que puede haber viene de la miseria, y la miseria no tiene nada que ver con la pobreza, son los miserables. Si eres un miserable y por eso eres pobre, lo que va a ser la fuente es aumentarte tu pobreza. O sea, te va a aumentar tu pobreza. Que no tiene nada que ver con la pobreza legítima de la persona que vive, como los indígenas o como los originarios, que no son personas que tienen nada físico, pero tienen mucho interior y tienen mucho espiritual. Pero sí que la fuente lo que hace es que aumenta lo que tú tengas. Si eres un miserable, te va a ser más miserable todavía. Alekin, ¿cómo afecta esto a los niños, por ejemplo? Pablo, ¿no? Porque también los niños... Para los niños es fantástico. A ver. Para los niños es fantástico. El único problema es que hay niños que tienen ya unas condiciones de nacimiento, como son los niños índigos, como son los niños cristal, los niños diamantes, que estos niños sí que tienen unas condiciones ya muy sensibles, son muy sensibles, y ellos se enriquecen mucho con todas estas frecuencias. Esta frecuencia que están llegando a este tipo de niños, que hoy día es casi el 90%, pues les viene muy bien. Yo ahora estoy trabajando con una frecuencia de modulación de voz, que no está hecha con instrumentos musicales, que les viene muy bien a los niños de TDHA, que para mí son los índicos. Los síndromes de TDHA son los niños índicos. Bien. Alekin, acá llega una pregunta, bueno, hay varias, pero una de ellas dice, si el flash solar va a producir algún tipo de polarización en las sociedades. Claro, negativo y positivo. Esa es la polarización que se va a crear. Se va a crear gente que esté mucho peor que antes. Ya te digo, la persona que sea mala se volverá más mala. Y eso, ¿qué va a generar? Pues eso va a generar que lo arresten, que lo metan en prisión, o quizá que lo asesinen, porque quizá entran ya en un estado de maldad en el que se van matando por las calles. De hecho, ya está pasando en Europa eso. Tú imagínate dónde se ha visto que en España se haga un puñalómetro. Un puñalómetro es las estadísticas que van sacando de las puñaladas que se van pegando por ciudad. Eso ya está en España. O sea, se están pegando puñaladas. Hace poco murió un colombiano en Barcelona por tratar de impedir que unos magrebíes africanos violaran a una chica. Y el colombiano pasaba por allí, intentó ayudar a la chica para que no la violase, y le dieron con el cuchillo en el cuello, le agarraron la yugulá y ¡chau! Lo mataron. O sea, se están matando ahora mismo. Pero esto va a ir en aumento. O sea, en la medida en la que la fuente vaya aumentando la frecuencia, todo eso va a ir encreciendo. Y por el contrario, la gente que esté en calma, la gente que esté bien, que esté haciendo sus meditaciones, que esté respirando, que esté haciendo su trabajo espiritual, cada día se va a ir encontrando mejor, cada día se va a encontrar más energizadas, cada día se va a encontrar mejor. Claro, entonces el ajuste de frecuencia que viene a través de los flashes solares es para desmantelar el domo, digamos. Sería para desmantelar todo este juego holográfico, ¿no? Desmantela la dualidad. Desmantela la dualidad y entonces, claro, donde ahora estamos todos mezclados, lo que va a hacer esta frecuencia es separar por completo el positivo del negativo. Por eso esta pregunta que te han hecho, de que si este flasolado va a polarizar, claro que sí, se trata de eso, de que ya lo negativo se vea evidentemente que es negativo y de que lo positivo se vea evidentemente que es positivo. Y ya son dos flasolos completamente definidos. Los que venían manejando este juego holográfico, ¿se desmaterializan o se desaparecen o se van, migran? ¿Se van para otro lado con su juego? Va a haber de todo, va a haber de todo. Los que eran artificiales, los que eran puros hologramas, se desmaterializan y desaparecen, los muñecos. Los muñecos desaparecerán. Otros van a ser reciclados, porque no nos olvidemos también de que los que estaban haciendo de malos son gente buena que se les programó para que fueran malos. Y ellos mismos lloraban y nos decían de que no los dejásemos siendo malos. Entonces, sí que hay también gente que se va a tener que reciclar. Pero, por otro lado, hay gente también que sí va a ir a otros lugares. O sea, va a haber gente que se va a ir a otros lugares. Y habrá gente que se quede para continuar con el próximo curso. Habrá gente que se quede y continúe con el próximo curso. Vamos a estar con la memoria abierta. Vamos a poder entender. Sí. Porque vos hablás de esto como si hoy me sacan de acá y me voy a otro lado y llego a ese otro lado con nada, digamos, con lo opuesto. Bueno, para eso, para lo que está en Nesara Gesara. Nesara Gesara es la que se va a encargar de darte los medios que necesites para ahora terminar tu proceso evolutivo, que es la abundancia. O sea, ahora se le va a dar plata a la gente que pase el sitio para que ahora haga aquello que quería. Bueno, estábamos bien. Te estaba entrecortando recién, pero quedó claro que Nesara Gesara es quien entraría en acción entonces ante estas circunstancias. Mira, Arlequín, se nos pasó el tiempo increíble. Hemos tenido algunas cositas de comunicación, pero bueno, se te entendió. Pudimos seguirte con atención. Por eso tampoco te quería interrumpir tanto, ¿no? Porque sé que eso altera la señal. Antes de irte, porque ya estás volviendo ahora para estos pagos de nuevo, ¿qué te gustaría agregar como, no sé, un consejo, un llamado de atención? Estemos atentos a... ¿qué te gustaría decir como para terminar esta charla hoy? Pues me gustaría decir que mantengan la calma, pase lo que pase. Vamos a tener de aquí a diciembre, vamos a tener tres meses que van a ser fuertes, vamos a ver muchas cosas y pase lo que pase hay que mantener la calma y sobre todo alejar el miedo. No que no entren en miedo porque todo está previsto. O sea, no hay nada fuera de control. Lo único que van a pasar cosas quizá inesperadas, quizá menos agradables, pero no para tener miedo. Sobre todo, claro, si está obrando bien. Perfecto. Bien, eso cada uno lo sabe con su propia conciencia, ¿no? Desde dónde está obrando. Arlequín, gracias. Vamos a decir a la gente que te siga en tus redes, que estás... contanos un poco a dónde querés que la gente pueda acompañarte. Sí, me pueden seguir. Arlequín Game Over era mi canal anterior, que lamentablemente... bueno, lamentablemente no, me han hecho un favor porque ahora los voy a demandar y me van a tener que dar daño y perjuicio. Pero tuve que generar otro nuevo canal que es Arlequín We Are One. Arlequín We Are One en YouTube. Ahí estoy colgando ya contenido mío, personal, y ahí pueden encontrar también más información. Bien, y también en tu canal de Telegram, Arlequín We Are One, también ahí te pueden seguir. Así que, bueno, dos vías muy fuertes en donde haces posteos muy interesantes, además. Arlequín, cuídate mucho, te queremos y ya te vemos nuevamente en unos días, seguro, aquí. Sí, te corresponde, seguro. Gracias. Un abrazo grande.